Música Dice el libro de Éxodo, debería leer, bueno, todo el capítulo 12, ¿verdad? Pero es muy extenso, usted se me va a ir, me parece Sí, tiene 51 versículos, mejor no Cuando termine la lectura voy a levantar la vista y no va a quedar nada Bueno, grabamos muchachos cuando estemos listos Éxodo capítulo 12 Voy a leer el verso 11, 12 y 13 Dice, y lo comeréis así Ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies Y vuestro bordón en vuestra mano Y lo comeréis apresuradamente porque es la Pascua de Jehová Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto Y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto Así de los hombres como de las bestias Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto Yo, Jehová, yo el Señor Y la sangre le será por señal en las casas donde vosotros estéis Donde ustedes están Veré la sangre y pasaré de ustedes Y no habrá en ustedes plaga de mortandad Cuando hiera la tierra de Egipto Y este día será en memoria Y lo celebrarán como fiesta solemne para Jehová Durante vuestras generaciones Y por estatuto perpetuo Lo celebrarán Señores, tu palabra por ella somos bendecidos En el nombre de Jesús Amén Complemento esta lectura bíblica en el Nuevo Testamento Para contextualizarlo en los tiempos de hoy Con el libro de Hebreos, capítulo número 9 Verso 14 Otra vez la Biblia dirigiendo la expresión A los hebreos Ya en el Nuevo Testamento Capítulo 9, verso 14 Cuanto más la sangre de Cristo El cual mediante el Espíritu Eterno Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios Limpiará vuestras conciencias de obras muertas Para que sirváis al Dios vivo Léalo conmigo Cuanto más la sangre de Cristo El cual mediante el Espíritu Eterno Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios Limpiará vuestra conciencia de obras muertas Para que sirvan al Dios vivo El origen de la redención por la sangre Tiene comienzo en el Edén Es el propio Dios Que vertió sangre de un animal inocente Para cubrir el pecado de Adán y de Eva Un día Adán se presentó Después de haber desobedecido al mandato de Dios Y escondiéndose de Dios Dios le hace una palabra Empieza a argumentar con Dios Como nos pasa en la vida Así cuando estamos llenos de dudas De broncas Que empezamos a tener argumentaciones raras A veces tenemos cosas que salen de nosotros Que no sé si a usted le pasó Lo que a mí Que hasta nos sorprendemos Que nos pasen esas cosas internamente Parece que a usted nunca le pasó Qué bueno, ¿no? Que Dios lo bendiga mucho a usted Bueno, más a mí que me pasa que a usted Y andamos preguntándonos algunas cosas por ahí Por las crisis de la vida, ¿vio? Y entonces el hombre le dice No, porque... Y Dios le dice ¿Quién te enseñó? Que estabas desnudo ¿Quién te enseñó esas argumentaciones? Es el problema ese, ese La formación ¿Quién nos enseña? ¿Quién marca nuestras pautas en la vida? Anoche yo decía Romper con la cultura de la muerte Porque se le ha enseñado a la gente Cosas que son normales Y que no son absolutamente De ninguna manera son normales Es normal hoy beber como un loco Es normal drogarse Es normal el adulterio Es normal la violencia Es normal el golpe Es normal el insulto Es normal la violencia Es normal tantas cosas Lo que no quiere decir que sea correcto Porque la gente ha sido formada así Una generación formada así Se requería para los culpables La sangre inocente Desde aquel día El hombre ha tenido una Déjeme decirlo así Mire, una teología innata De que sin derramamiento de sangre No hay remisión de pecado Inclusive las culturas más paganas Han visto en el derramamiento De la sangre Algún secreto Alguna cosa Alguna historia El libro de Hebreos Capítulo 9 Verso 22 Lo plantea muy bien La escritura Cuando dice Sin derramamiento de sangre No se hace remisión de pecado A mí me gustaría mucho Que usted lo lea conmigo La parte B La segunda parte, ¿no? Para no leerlo todo Y sin derramamiento de sangre No se hace remisión de pecado En Hebreos capítulo 9 Del 24 al 28 Es muy interesante Lo que la Biblia dice ahí Vamos a invertir un tiempo En leer la Biblia Porque no entró Cristo En el santuario hecho de mano Figura del verdadero Sino en el cielo mismo Para presentarse ahora Por nosotros ante Dios Y no para ofrecerse muchas veces Como entra el sumo sacerdote En el lugar santísimo Cada año Con la sangre ajena De otra manera Le hubiera sido necesario Padecer muchas veces Del principio del mundo Pero ahora en la consumación De los siglos Se presentó una vez Para siempre Por el sacrificio de sí mismo Para quitar de en medio El pecado Y de la manera Que está establecido Para los hombres Que mueren una sola vez Y después de esto El juicio Así también Cristo Fue ofrecido una sola vez Para llevar los pecados De mucho Y aparecerá por segunda vez Sin relación con el pecado Para salvar Diga conmigo Para salvar A los que él en espera Dios reveló Un plan secreto Inefable Sobre la sangre Cuando trazó El plan del éxodo De los hijos de Israel De la esclavitud egipcia Usted sabe Que las plagas Habían fracasado En influir a Faraón En liberar a Israel Increíble Lo testarudo Del ser humano Pero se aproximaba La hora del éxodo divino Y la palabra de Dios No se iba a cumplir Y ya la justicia De Dios No esperaría más El Señor Le habló A cada familia Israelita Israelita en Gosén Que matara un cordero Si algún judío Me está escuchando Pues dará Tefe y testimonio De lo que estoy mencionando Y que la Biblia dice El Señor le habló A cada familia Israelita en Gosén Que matara un cordero Sin mancha Y aplicara la sangre En los postres Y en los linteles De la puerta La orden del Señor Fue muy clara Que cada uno Se quedase en su casa Y que permanecieran Bajo la sangre El ángel de la muerte Pasaba Y donde veía La sangre Hería Y donde no veía La sangre Perdón Hería Hería Los primogénitos De Egipto Éxodo capítulo 12 Verso 13 En la parte B Es lo que plantea La Biblia allí No habrá En vosotros Plaga de mortandad Cuando hiera La tierra de Egipto Llegó ese día El hombre El producto De la soberbia De ser testarudo De ser orgulloso Vanidoso No quisieron Liberar al pueblo De la esclavitud Y Dios mandó Señal tras señal Hasta que por fin Vino el juicio de Dios Para que la palabra Del Señor Se cumpliera Que Dios había preparado Una tierra Donde su pueblo Se sentara Fuera feliz Desarrollara Un proyecto De vida Tierra próspera Donde fluía Leche y miel Es interesante Saber o ver Que el ángel De Dios O mejor dicho Que el ángel Era Dios Pero él mismo No podía Atravesar la puerta Que tenía la sangre Como señal Ahora piense esto Si él mismo No pudo Imagínense Para un ángel Del infierno Es que estaba El poder extraordinario De la sangre De Jesús Levante su mano Conmigo Diga El poder De la sangre De Jesús Los beneficios De la sangre De Jesús Según todo El capítulo 12 El libro de Éxodo Que yo no he leído Fue una cuestión De tiempo Y confío Que usted lo hará Los beneficios Que encuentro allí Es que la sangre Los protege Los protegeó La sangre La sangre Los libertó La sangre Les purificó De su historia Egipcia pasada Fue sólo la sangre La que quebró A Faraón La sangre Salvó al arrepentido Pero la sangre Condenó Al que se manifestó Como desafiante La sangre Puso en libertad A los cautivos En una sola noche Son los beneficios De la sangre Diga conmigo Los protegeó Los libertó Los purificó La sangre Quebró A Faraón Salvó Al arrepentido Condenó Al desafiante Y puso A libertad A los cautivos En una sola noche Las instrucciones De Dios Incluían La orden De que En la preparación Diga conmigo Preparación En la preparación Del éxodo Los israelitas Comieran Hasta saciarse Del cordero Sacrificado Y del pan Sin leudar Me tomo un momento ¿Algún hermano Un pastor Que pueda ayudar A la señora Le ayudamos Tranquilo Tenemos tiempo Cualquier cosa Estamos para servir A la señora Lo que necesite Levante su mano Al cielo conmigo Mire Todo este Fundamento Que estoy poniendo Es para soltar Lo que Dios Me puso en el corazón Que le entregué hoy La sangre Les protege O les libertó Les purificó De su historia Egipcia Usted puede entender Eso De su historia Egipcia pasada Quebró a Faraón Emocionalmente Y tuvo que libertar Al pueblo La sangre salvó Al arrepentido Lo condenó Al desafiante La sangre puso En libertad A los cautivos En una sola noche Y las instrucciones De Dios Incluían que el pueblo En la preparación Del éxodo Comieran hasta saciarse El cordero sacrificado Y del pan Sin deudar Eso significa Que salieron De Egipto Por la sangre Pero salieron A través del agua Que fue el Mar Rojo Bajo la nube Que les conducía Que era la presencia Orientadora de Dios Y salieron llenos Y salieron llenos Del cordero Que había sido muerto Quiero que reciba esto Se me entusione un poco No me mire con esa cara Por favor De elección difícil O de alumno Que no entiende nada Míreme con cara de fe Quiero que lo reciba Aquel mensaje Tiene una aplicación Eso es para nosotros hoy Escúchelo Si hemos de ser libertados De la esclavitud Del pecado Lo seremos Por la sangre Vertida por Jesús Por las aguas Del bautismo Bajo la nube De la gloria de Dios Y llenos del cordero Cuyo cuerpo Fue quebrado con nosotros ¿Sabes por qué? Porque hay poder En la sangre Bendito sea Dios Hay poder en la sangre El cordero El cordero sacrificado Les proporcionó Sanidad sobrenatural Les proporcionó salud No hubo enfermos Entre la multitud Dice el Salmo 105 Verso 37 De la siguiente manera Dice la escritura Lo sacó con plata y oro Y no hubo en sus tribus Enfermos No le escuché Por favor Lo sacó Ayúdeme No le escuché Lo sacó Y no hubo en sus tribus La liberación Esa liberación Prefiguró Mucho de lo que Cristo hizo en la cruz Milagrosamente Los enfermos Se ponían de pie Y salieron de Egipto Es que hay poder En la sangre Y note esto Si una familia Era demasiado pequeña O pobre Para compartir El cordero Y la sangre Debía compartir Con su vecino El cordero Y también Compartían la sangre Con el vecino No se alegra Que en esta mañana Podamos compartir El cordero Bendito sea Dios Lo interesante Es que si una familia Era numerosa No era necesario Matar más cordero La sangre De uno solo Era suficiente Antes de esa plaga Final Había una división Entre Israel Y Egipto Las plagas Nunca tocaron A Israel Dije que había Una división Diga conmigo División Pero esa noche La división Se hizo mucho Más notoria Que nunca Porque era la noche Final La última noche De esclavitud Esa noche La división Fue más notoria Que nunca Mientras los israelitas Permanecían Refugiados Y seguros Los lamentos Y los gritos De las familias Acongojadas De Egipto Llenaban el país De una frontera A la otra Con gritos Desgarradores Esa línea Divisoria Era inexplicable Excepto Por el hecho De que hay poder En la sangre De Jesucristo Quiero que mire Venga conmigo Por favor Caía la tarde Y veían a los judíos Pintar Los marcos Los egipcios Exclamaban Están locos Locos Pero esa noche Iban a terminar Siglos de pobreza Espiritual Siglos de pobreza Física y mental Solo en cuestión De horas Se abrirían Las puertas De la prisión Y escuche Lo que voy a decirle Ahora Yo en su lugar Me pondría contento Generaciones Nacidas En la esclavitud Fueron puestas En libertad En una noche Quiero que levante Su mano conmigo Los días Que vendrán No son No serán días fáciles Los días Que vendrán Sobre la humanidad No son días sencillos De ser vividos Usted lo sabe Tinieblas Y oscuridad Cubrirán la tierra Dice la Biblia En el libro De Isaías Más sobre ti Amanecerá Jehová Bendito sea Dios Quiero que lo reciba Tinieblas y oscuridad Cubrieran la tierra Proféticamente Dice Isaías Más sobre ti Amanecerá Jehová Levánteme su mano Por favor Esa noche Se hizo más notoria Que nunca La división Mientras las plagas Ocurrían Pasaban cosas Pero nunca pudieron Torcer la voluntad De Faraón Pero aquella noche Algo iba a suceder Sería más notoria Que nunca La diferencia Entre luz Y tiniebla Sería más que nunca La diferencia Entre el lamento Y la esperanza Quiero decretarte algo Vienen días Y no es que uno Se regocije en eso Pero fruto De tu obediencia Tú verás La diferencia De hecho Muchos lo viven Me dirán Pastor Eso es lo que yo vivo Porque usted verá En su vecindario Que reina las tinieblas Los pleitos Los gritos El divorcio La miseria Pero usted verá En la casa de los escogidos Que hay paz Hay esperanza Hay pan Hay palabra de ánimo De vida Usted lo ve La gente se desespera Se maltrata el uno al otro Pero donde hay un hijo Bajo la sangre del cordero Hay esperanza Usted lo puede ver En Córdoba hoy Ya no en el pueblo hebreo Lo vea acá En nuestras tierras En nuestras barriadas Cuando hay una casa Que lleva la marca Del cordero Ya no es necesario Tome por favor Un pincel en su mano Por favor Yo se lo voy a regalar Quiero que usted lo tome Gracias Y todo lo que se quedan así Que Dios te bendiga Menos que a los otros Por indiferente Tome el pincel Tome el pincel Que le estoy regalando Caramba Con lo que me costó Comprar 2500 pinceles Tómelo por favor Y reciba Y quiero que le pinte Me marque el lintel De la puerta De su destino Quiero que marque el lintel Hoy ya no es necesario Estar haciendo esto Porque yo lo estoy haciendo Gráficamente Pero la sangre de Jesús Ya fue derramada En la cruz del Calvario Y usted por la fe Un día tomó ese pincel Y le pintaron el corazón Y usted Sus pecados Fueron perdonados Y la diferencia Señores Es irremediable Dios marca la diferencia Entre honrar a Dios Y deshonrar a Dios Dios marca la diferencia Entre ser obediente a Dios Y ser desobediente a Dios Dios marca la diferencia Entre consagrar la vida a Dios Y darle la espalda a Dios Señores Hay una protección Sobrenatural Sobre tu vida Sobre el destino De tu generación Irremediablemente Sales en victoria En bendición Años de esclavitud Se cortan Años de postergación Se rompen Cadenas se cortan Cuando hay un hombre Y una mujer Que en el destino De una familia Pinta la casa Pinta el corazón Con la sangre del cordero Estoy hablando gráficamente Que hoy dice Esta palabra Se atesora en mi corazón Yo vivo una vida Conforme Dios establece Yo honro a Dios Aprendí a decirle No al pecado A vivir en integridad He cambiado de vida Antes era conocido Como un loco Como un ebrio Como un violento Como un maleducado Como una chismosa Como una mujer Como una mujer de pleito Pero hoy soy una mujer De paz De bendición Un hombre de paz Un hombre de bendición Hoy soy un joven digno Hoy practico santidad Practico integridad Practico bendición Inevitablemente Irremediablemente Se verá la diferencia Cuando los otros Vivan en tinieblas La luz de Dios Vendrá sobre ti Cuando otros Le toque la mortandad La protección de Dios Estará sobre tu vida Y nada ocurrirá A menos que Dios No lo permita Puede tener esa fe Aplauda al Dios De la gloria Celebre la victoria De Cristo Porque hay poder En la sangre Dios usó Una expresión Y la expresión Que usó Fue la siguiente La sangre Será por señal Diga conmigo señal Diga conmigo señal Señal Es una parte pequeña De algo mayor Bueno, eso dice Nuestro diccionario Es un símbolo De algo mayor Es una señal Es una parte pequeña De algo mayor Es un símbolo De algo mayor Escuche esto, por favor Yo en su lugar Me pondría muy feliz Tiraría los zapatos No, no tiro los zapatos Se va a un lío Acá en la iglesia Pero si la marca De la sangre Logró lo que sucedió En Egipto Escuche esto, por favor Los que predicamos Los que hablamos Los que creemos Que nos sea revelado esto Si la sangre de Cristo Perdón Si la sangre del cordero Logró en Egipto Lo que logró Antes del nacimiento De la muerte sacrificial Y de la resurrección De Cristo Imagínese Lo que sucede En el episodio real Del Calvario Bendito sea Dios Dios quiere que usted Y hoy lo averigüemos Levánteme su mano Y reciba esta palabra Por favor No viva Debajo De sus posibilidades El enemigo El enemigo Le teme A la sangre De Jesús ¿Cuántas veces Nos hallamos A merced Del enemigo Porque no activamos El poder De la sangre Y no usamos La fe Yo quiero decretar Que hay poder En la sangre Si lo percibimos Y lo aplicamos En nuestra vida Y quiero terminar Con esto Para que usted Se llene De esperanza Y de fe Hay un camino Nuevo Y un camino Vivo Que él ha preparado Por eso Hebreos dice Si usted debiera Si usted es el tipo De gente Que subraya la Biblia Usted debiera O si no lo mentaliza Y lo guarda Para la casa Hebreos 10.19 Usted tiene que conocer Este texto Hablándole a los hebreos Luego del sacrificio En la cruz del Calvario Dice así Así que hermanos Teniendo libertad Para entrar En el lugar santísimo Por la sangre De Jesucristo Por el camino Nuevo Y vivo Que él nos abrió Bendito sea Dios La Biblia cuenta Que cuando Jesús Murió El velo del templo Fue rasgado O roto Para que todos Podamos entrar Al lugar santísimo Sabe que el ritual Era que Solo el sumo sacerdote Entraba al lugar santísimo Una vez al año Y tenía que estar En un estado De purificación Porque si no Caía muerto Ante la presencia De Dios Pero el día Del sacrificio En la cruz del Calvario Una de las señales Que hubo El día que Llevaron a Jesús A la cruz Se rasgó El velo del templo Entonces ese día Era un símbolo De que ya No hacía falta Que solo el sumo sacerdote Entra una vez al año Todos teníamos Libre acceso A la presencia Del padre A través del sacrificio De Cristo En la cruz del Calvario Ese es el deseo De Dios De alcanzar A la humanidad Es como que Dios Dice Déjenme salir De esta caja Pequeña Religiosa Y permítame Ir donde están Las personas Porque es como Que Dios Dice Yo ya no estoy Satisfecho Con el compañerismo Y la adoración De una persona Una vez al año Yo estoy buscando Un pueblo De reyes Y sacerdotes Y por eso Apocalipsis dice Porque tú fuiste Inmolado Y con tu sangre Nos has redimido Para Dios De todo linaje Pueblo Lengua Lengua Nación Y nos has hecho Para nuestro Dios Reyes y sacerdote Y reinaremos Sobre la tierra Dice Apocalipsis 5 Capítulo 9 Bendito sea Dios Hay un camino Vivo y nuevo Quiero que lo recibas Por favor Créalo en el nombre De Jesucristo Los que están viendo Internet Los que escuchan Este audio Conduciendo el auto Dondequiera te encuentres Hay un camino Vivo y nuevo Que Dios ha establecido Para ti Para que te levantes A vivir Los mejores días Que Dios tiene Para tu vida Te declaro que los años De postergación De esclavitud Se terminaron En el nombre de Jesús Si tú aplicas El poder de la sangre Del Cordero Si tú permites Que esas estructuras Pensantes Que te han llevado A la esterilidad Esa estructura Yo respeto Su edad Su trayectoria Y su experiencia Entiéndame por favor Lo que estoy intentando Decirte Que las estructuras Pensantes Que te han limitado Por favor No continúen Limitando Lo que Dios Quiere hacer Con tu vida Tenga un corazón Tierno Como el de un niño Y créale a Dios Por un milagro Crea que una puerta Grande Dios va a abrir Que una bendición Viene de camino Que un milagro Dios va a hacer Que una puerta Grande Dios Abrirá en su favor Porque hay un camino Vivo y nuevo Para usted Recíbalo en el nombre De Jesucristo Es el poder Que hay en la sangre De Jesús Aleluya Y nos ha hecho Para nuestro Dios Rey Y sacerdote Reinaremos De la tierra Una fábula Cuenta Una historia No sé El grado De veracidad Es una historia El niño El nieto Interrumpió La reunión Una reunión Importante De directorio De una empresa Su abuelo Es un hombre Muy formal Está sentado En la punta De la mesa Con su equipo De colaboradores Y nadie Podía interrumpir La reunión Ni siquiera La secretaria Más íntima Podía intervenir En el cuadro Están tratando Temas muy importantes De pronto Están todos En torno De una gran mesa El hombre Muy poderoso Por su posición Dueño De la empresa Está conduciendo La reunión De directorio Solo se escucha Lo que él dice O solo se habla Cuando él permite Que se hable De pronto Hay un tremendo Golpe En la oficina Y hay una puerta Que se abre Y se golpea Contra la pared Casi groseramente Violentamente Y todos levantan La vista Y al nivel De la vista No hay nadie La puerta se abrió Pero cuando bajan La vista Hay un chiquitito Así Que es el nieto Del jefe Todos bajaron La cabeza Y dijeron Uy El reto Que se va a llevar El nieto La secretaria Por atrás Diciendo No, no, no Chiquito No, no Y cuando el abuelo Lo ve Que pase Que venga Se olvidó La reunión Lo puso En su falda Empezó a jugar Con él Y todo el mundo Esperando que el abuelo Termine de jugar Con él Con el nieto ¿Sabe lo que pasó ahí? La sangre A ese niño Lo preservó Y le permitió Entrar Porque su vínculo De familia Le posibilitó La entrada Deventeme sumar Usted que Es de tipo de gente Dice Pastor Ore por mí Que está usted Más cerca de Dios A usted Dios lo escucha más Dice la gente Usted que habla ¿Se habla así? Usted que dice No, Dios tiene Asuntos más importantes Que los míos Voy a decirte algo No importa lo que Dios Pudiera estar haciendo hoy Seguramente Dios Estará gobernando El universo Tal vez en algún lugar Estará colgando Alguna estrella Para que se ilumine Mucho alguna parte Del mundo O tal vez Dios Anda pintando Alguna galaxia Por allí Pero cuando uno De sus propios hijos Lavados por la sangre Abre las puertas Del salón del trono Para ver con su papá Los ángeles Le ceden paso Dios reconoce Los suyos Sus hijos Y Dios abre la puerta De un camino nuevo Y vivo Bendito sea Dios Porque usted y yo Somos comprados Por la sangre Del cordero Y eso nos transforma En hijos del Padre Aplauda al Dios De la gloria Créalo en el nombre De Jesús No le recomiendo Que le pegue Una patada a la puerta Pero golpee Entre que hay un Dios Que lo atiende Bendito sea Dios Si va a aplaudir Aplaudir con gusto Con ganas Con alegría Con fe Porque hay poder En la sangre Bendita sangre Hoy recordamos El pacto Y Señor Créalo en el nombre De Jesús Una puerta grande Dios va a abrir Señores Hay días visitados Por el llanto Por el dolor En nuestras calles De Córdoba Y por eso La iglesia Tiene que tener Un compromiso De ganar Su generación Para Dios Por eso Hay que abrir Un grupo De crecimiento Invitar a la gente A la iglesia Compartir el amor De Dios Reflejar el carácter De Cristo En las calles Pero voy a decirte algo Para los necios Para los que no quieren Torcer su voluntad Le esperan eso Días de llanto De dolor Se verá la diferencia Mucho más que nunca Hoy se han hecho Muy claras Las diferencias Antes había grises Muy marcados Hoy hay Una tiniebla Absoluta Y luz Usted lo sabe Hoy los grises Se han diluido Hoy los malos Los perversos Han florecido Y te denigran Tu hombría Tu feminidad Y te dicen Lo que tenés que hacer Y se llenan la boca Todos esos panelistas Ridículos Absurdos Violentos Groseros Inmorales Pocos hombres Pocos mujeres Que ocupan horas De televisión Maldiciendo a una generación Todos los días Sinvergüenzas Canallas Que maldicen Que marcan modelo Que enseña a la gente Lo que no debe ser Pero quiero declararte Usted nunca diga Que será de mis hijos El mundo que viene Si usted tiene La marca de la sangre Y usted vive una vida Conforme a esta palabra Tranquilo La cobertura La bendición Y la protección de Dios Estará sobre usted Ninguna plaga Tocará su morada Caerá en mil de un lado Diez mil de otro lado Pero a vos no te llega No te toca Vendrán contra ti Pelearán contra ti Pero no te vencerán Dice Dios Porque yo estoy Contigo para Escuche Ninguna Puerta Se le cerrará A un hijo Lavado y comprado Por la sangre Del cordero Bendito sea Dios Y lo que Dios Cierra Tampoco se abrirá Pero lo que Dios Abre Tampoco nadie Lo podrá cerrar Quiero decretarte Días de gloria De prosperidad De bendición Habrá luchas Pero usted tendrá El recurso moral Y espiritual Para levantarse Habrá presiones Porque yo no puedo Insultar su inteligencia Y decirle Oiga Vamos a estar todo el día Cantando en la calle Lo que estoy intentando Decirte Que usted tendrá La gracia La autoridad Para enfrentar La presión Y quiero decirle Dios le da victoria Usted tendrá La gracia Para criar a sus hijos Y los hijos Que han sido criados En la casa Aquí Y han recibido Instrucción De la palabra Tendrán mañana El recurso Para enfrentar Las presiones Tranquilo Todo va a salir bien Una puerta grande Dios va a abrir Por eso la necesidad Que los padres Y las mujeres Hoy Cuando hablo padres Hablo del género Involucro Hombre y mujer Se comprometan En amar a Dios Y en bendecir A los hijos Con palabras de fe Porque algo poderoso Dios va a hacer Bendito sea Y quiero declararte algo Salieron provistos Con recursos Con dinero Y pidiéndole Por favor váyanse Y hagan lo que deban hacer Quiero decirte Hay puertas de bendición Que se van a abrir Hay recursos Que se van a soltar Hay finanzas Que van Abra su mano grande Quiero Diga conmigo Se terminó la esclavitud Se terminó la pobreza Se terminó la miseria Porque cuando usted Rompe los lazos Con el que te quebranta Con el que te hiere Usted tiene la expectativa Que algo bueno Dios va a hacer Pegue un salto Y póngase de pie Conmigo por favor Si usted se identificó Con esta palabra Háganmelo saber Levantando una de sus manos Donde usted está allá Es lindo verte Tu mano en alto Yo quiero levantar Mi mano Y decir Por favor Ahí le regalé Un pincel recién Espiritualmente Por favor Pinte el marco De su destino De su vida Hágalo con entusiasmo Total nadie le ve Nadie le ve Nadie le ve Bueno Nos están filmando Si le están viendo Pero algunos No más Mire Usted que de esas personas Así muy equilibradas Y demás Y que están maduros Quiero decirle algo Cuando usted viene A la iglesia Y hacemos estas cosas Me van a decir Que estoy loco Y eso es cierto Hay mucha gente Que considera Que usted está loco Por venir acá Pero yo voy a decirle algo El hecho A ver A usted le pueden decir Que está loco Yo pienso Ya que le van a decir ¿Por qué no le da motivos Por lo menos? Tome el pincel Y píntelo Por favor Ya que le van a decir Te denle motivos Por lo menos Ah, y algo más Cuando se rían de usted Porque usted es diferente Ríase de ellos Porque son todos igualitos 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 Hablan lo mismo Toman lo mismo Se visten igual Igualitos Aplaudan al Dios de la gloria Que está acá hoy Viene la justicia de Dios Sí, Señor En el nombre de Jesucristo Oro que Dios te bendiga hoy Si usted se identificó Con este pensaje Levante su mano Oro que Dios te bendiga hoy Oro que te bendiga Dios Te bendiga el Señor Te bendiga Dios Aquel día 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 Se rompieron años De esclavitud Y puertas Se abrieron Fruto de un proceso Diga conmigo Un proceso Donde Dios fue trabajando 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 Dios está trabajando Créale Créale En medio del proceso No tire la toalla En medio del proceso No se rinda En medio del proceso No se vaya de la foto En medio del proceso Permanezca allí Dios va a honrar su fe Usted será de los que salen Será de los que salen En victoria Suplido Bendecido Créalo en el nombre De Jesucristo Yo declaro sanidad Para tu vida Liberación Para tu familia Restauración Para los tuyos Créalo en el nombre De Jesucristo El Señor Si usted lo cree Diga conmigo Amén El viernes Recibo una En el Whatsapp Una fotografía De un muchacho Ya adulto ¿No? Más pa' 40 Que pa' 30 No sé cuánto tendrá Y entonces Sale así Con la foto Y con un diploma Y pone abajo Termina el secundario Y le pone así Con signo de admiración Yo miro la foto Y a lo mejor Usted no le dice mucho Pero ese muchacho Hace 15 años Me visitó En la calle Salta 257 En la oficina Porque había venido A unas reuniones De jóvenes Alguien con buena voluntad Me advirtió Y me dijo Pastor Tenga cuidado Hay un hombre Que viene a la reunión Un hombre joven Que viene a la reunión Que es muy conocido En el ambiente de Córdoba Yo vengo desde ahí Es un hombre muy complicado Ese no viene por Dios Ese viene a hacer daño Ese es uno De los principales distribuidores De drogas En los bailes populares Es miembro De una facción De un equipo de fútbol De una mal llamada Barra Brava Y son sinvergüenzas Tipo Tenga cuidado Se van a poner en la vereda Con los chicos Ahí Tenga cuidado Yo no lo conozco Me dio el sobrenombre Por el sobrenombre Lo conoce todo el mundo Es muy conocido Pasaron unos días Yo no sabía quién era Digo Bueno Si vendrá Dios lo trae Y saben Pasaron unos días Y él me fue A ver a la oficina Yo se presento Y me conto Yo a lo mejor Más inexperto En aquel momento Y demás Estaba bien No concibiendo los riesgos Que bueno Que a veces Uno no valora Tanto los riesgos Y se anima a hacer cosas Que no necesariamente Haría en otro momento Y no digo Que no hay que valorar Los riesgos Pero a veces Ignorarlo No es malo tampoco Y entonces El hombre se para Me cuenta una historia Y delante de mi vista Me pone una bolsa Así Una sustancia Así Y me la pone Grande Y me dice Vengo a darle esto No, muchas gracias Yo no quiero Yo me imaginaba El otro día Pastor Y me dije En el diario No, yo no puedo Recibir test Y me cuenta Una historia de vida Para hacerle muy corta La historia Entre otras cosas Me cuenta De un problema Con sus hermanos Que me dice Yo no voy a pelear Le voy a pedir un tiro Si se terminó A mí no es nada Y está contando Ahí le digo Me imagino Que no vendrá Armado acá A las reuniones Y por lo menos Haber respetado eso Y me pone la pistola Arriba Con su bolsita De la casa Me dice Pastor Yo estoy cansado ¿Usted cree que hay esperanza Para mí? Pues yo he venido Ahí Yo escucho A la iglesia Yo vengo Pero me dice El problema Es que en este dinero Yo soy Barrio Valemase En este dinero Tengo la hipoteca De la casa De mi madre Y ahí se va Arma una Dice Yo la única Que voy a respetar Siempre es de mi vieja Pero el resto Y empezó Con toda su Me dice Si usted me da Un fin de semana más Yo llevo esto Lo triplico a la plata Y termina Mi historia de vida Yo cumplo con todo el mundo Y ya empiezo Una vida nueva Y le digo Y si el fin de semana Te pegan un tiro En la cabeza No pasa nada Pastor No pasa nada Y le digo Vos me estás diciendo En fe a mí Acompáñame Salta y Olmo Usted conoce Salta y Olmo Salimos por Salta Caminamos hasta el río Hasta el puente Ahí Todavía estaban puestos Los molinos Que eran de molinos Estaban ahí Yo abrí el paquete Ese así En el puente Seis cuartos de la tarde Y lo abrí Y se venía cayendo Sobre el agua Y este con unas lágrimas No de arrepentimiento Sino de Y lo tiramos Le regalé La bolsa Toma ¿Para qué quiero eso? Pasaron 15 años Es el hombre de la foto Tiene dos hijos Se congrega acá Y es un predicador En los barrios de Córdoba Un hombre digno Que levanta el nombre de Jesús Me reservo el nombre Y su apodo Porque Él ha creado Y hay hijos Que vienen a su iglesia Acá Y merece otra Que lo conozcan De otra manera Aunque él se encargue De dar su testimonio De alguna manera Eso es el poder Del evangelio Se da cuenta Cristo rompe Las cadenas Él me dijo Pastor Ahora sí que estoy Un lío Pero en serio Pero créame En serio Dije Anda habla con tu madre Contale la verdad De la historia Decirle que hay una navista Porque como él Reflejaba tanto cariño En su madre Entonces digo Anda habla con tu madre Y a lo mejor Se te pone al lado Usted no la conoce Y si yo hablo con ella No le recomiendo No le recomiendo Porque no está muy contenta Que venga acá A la iglesia Bueno Hoy esa señora Predica con él El evangelio de Jesús En una noche Se terminaron años De esclavitud Recíbalo en el nombre Cristo cambia La vida de la gente Si usted me escucha Hay esperanza Hay esperanza Hay una oportunidad De un tiempo mejor Y mayor Quiero que lo reciba En el nombre De Jesucristo Oro que te bendiga Oro por un milagro Por favor Levante un clamor Vengan los servidores La copa del pan Rápidamente Y en un ambiente De adoración Hermosísimo Valorando lo que Hacemos hoy Vamos a participar De esta copa Y de este pan En el mes de diciembre El próximo domingo Anunciamos el bautismo Para los hermanos Que no están bautizados Por favor Tengo la fecha Pero no la tengo Apuntada acá Quiero que usted mire La página web De la iglesia Vamos a tener Toda una serie De bautismo Para que todos Los hermanos Que no se han podido Bautizar Lo puedan hacer Termina el instituto Bíblico Así que nos da La chance De tener lunes El bautisterio libre Lunes, martes, miércoles Padre oro Por una bendición Grande En el nombre Precioso De Jesucristo Oro que se suelte Algo hoy Oro que Dios Te bendiga Todo el que necesita Un milagro Levante su mano Señor pide un milagro Un milagro Conforme la palabra Predicada Pido que la sangre De Jesucristo Derramada en la cruz Del Calvario Dios Que aún está vigente Señor en el nombre De Jesucristo Cubra nuestras vidas Dios pido que los enfermos Sean sanados Que los oprimidos Sean libres Que las familias Sean restauradas Que seas bendecido En el nombre de Jesucristo Que Dios bendiga tu casa Que un milagro grande Se geste Antes que llegue El 31 de diciembre De este 2016 Que una puerta grande Dios Y me vuelvo en contra Lo que te manipula Lo que te intimida Lo que te daña Se corta por el poder De la palabra Eres libre En el nombre de Jesucristo Y declaro que años De postración generacional Se secan En el nombre de Jesús Por favor Perdóneme Yo sé que lo hago Trabajar un poco Pero lo siento Así es mi estilo Usted discúlpeme Levante su mano Al cielo Mire Voy a decirte algo A gente que sirve A Dios acá Hay cosas que el infierno Ha enviado Demonios para fastidiarte La vida Pero Dios te dice Si lo crees En una mañana Son 12 menos 4 minutos Del mediodía Te declaro proféticamente Que hoy Dios Estableció sentencia Y hay cosas Que se van a empezar A reformular en tu vida Habrá cambio Habrá transformación Hay cosas que se van a suceder Hay gente que amas Que será sana Hay gente que amas Que se va a despertar Hay gente que será libre Lo vivirás para verlo En el nombre te vas a levantar Y nada de lo que te intimidó Será un obstáculo Para que continúes haciendo La asignación de vida que tiene Oiga Esa enfermedad se va Esa manipulación espiritual se va Se corta toda cadena Toda atadura En el nombre de Jesucristo el Señor Se rompen las cadenas Esta mañana Tu ministerio explota Un nivel nuevo de gloria De unción Tu vida explota Un nuevo nivel de unción De gloria hoy Tu grupo de crecimiento Prosperará Vas a multiplicarte En el nombre Tu trabajo será multiplicado La unción vendrá a tus manos La autoridad vendrá sobre ti Tu esposa Tus hijos se despertarán A un nuevo tiempo Tu esposo se despertará A un nuevo tiempo Lo declaro en el no Por eso no frustres El proceso de Dios Permanezca en fe Proclamando el poder De la sangre de Jesucristo Que algo poderoso Dio hará en los próximos días Las cadenas se cortan Milagros producen Usted vivirá para verlo Bendito sea Dios En el nombre de Jesús Hable las lenguas del Espíritu Que la unción te visite Poderosamente hoy Que se impregne Tu espíritu de vida nueva Que se rompa La religiosidad barata Que se rompa La apatía La indiferencia Todos esos pensamientos Que se te cruzan En la mente Se corten hoy Por el poder de la palabra Y se active la vida De Cristo en ti Hay poder en el nombre de Jesús Señor esta copa Que representa la sangre del Cordero Sea santificada Este pan Señor Que representa el cuerpo de Cristo Molido por nuestros pecados Señor Sea santificado Hoy con gratitud Participamos de la copa Del pan Dios Por favor Dios bendiga a toda esta gente Que ha traído una siembra Acá al altar No lo había visto Ciento por uno Ciento por uno Ciento por uno Ciento por uno